Y continuando amigos con el mejor contenido de los sábados, hoy me encuentro con una bella dama colombiana y su nombre es Juliana Marulanda. Bienvenida a Aquí te ve. Muchas gracias por tenerme aquí esta mañana, lo aprecio mucho. Qué bueno, para nosotros es un placer. Y vamos a hablar sobre tu especialidad. Sé que te dedicas a ayudar a empresarios y a personas ya que tienen una visión o un sueño de ser negociante, de tener su propio negocio y eres especialista de operaciones. Cuéntale a nuestro público, qué quiere decir, o sea, operaciones, qué trata esa especialidad. Pues la especialidad en realidad se enfoca en crear tiempo y eficiencias para no solamente el empresario, pero para su negocio también. Al finalmente el punto que uno está tratando de producir es más tiempo y más dinero. Y tiempo no es solamente de producción, es tiempo también para uno mismo, el individuo, para uno estar con la familia. Como usted sabe, muchos empresarios viven básicamente de su compañía, lo respiran. Entonces es para crear un poco de sanidad y balance y armonía para la vida de uno. ¿Y cuáles son los servicios que tú ofreces, o sea, tu especialidad para que nuestro público sepa? Entonces los servicios en realidad se enfocan en consultoría y asesoría de negocios, personales, individuos. Yo básicamente voy a auditar tu negocio en su forma exacta como está en este momento y hacer un plan de negocios o si ya tienes un plan de negocios para ayudarte a refinarlo y ver todos los aspectos que tienes y las oportunidades que tienes para crear eficiencias. Ok, entonces una pregunta. Hay muchas personas que se lanzan, especialmente el hispano, que hacen su negocio, ahorran dinero, siguen su meta, pero muchas veces empiezan un negocio y no se familiarizan bien con las leyes y el proceso que requiere ese negocio. ¿Qué tú le recomiendas a esas personas? Pues yo le recomiendo a esas personas que están comenzando, en realidad, que primero tengan un plan de negocios, sea un plan pequeño, sea apenas un sumario de un plan, pero que tengan algún plan, por favor, te lo pido. Cuando hablas de un plan, ¿a qué te refieres? Entonces, lo que es saber cuáles van a ser tus finanzas, tus departamentos de mercadeo, qué es exactamente lo que vas a hacer. Pero también cuando comienzan es una cosa que no muchas personas piensan que es, en realidad, enfocarte en los valores. ¿Cuáles van a ser los valores de tu negocio? Porque los valores van a influir, todas las decisiones que vas a hacer, finalmente, en quién vas a contratar, cuáles son los vendadores con que uno, en realidad, quiere trabajar, cuáles son las localizaciones del mercado, qué es tu demográfica. Y, en realidad, saber qué son los valores que uno tiene para su negocio. Y también, muchas veces, los valores del negocio y los valores del empresario son muy similares. Porque uno vive y respira su negocio. Además de eso, obviamente, saber las leyes y regulaciones que, si no las hiciste antes, pues, hacerlas ahora. Saber exactamente quién es tu cliente. Y no solamente a dónde encontrarlos, pero también quién es el perfil ideal de tu cliente para poder serviciarlos consistentemente. Y, últimamente, es crear esa creabilidad y desarrollarla. Y para muchos empresarios que son nuevos o están un poco estabilizados, pero no lo han hecho, es definir tu nombre, tu marca, tus tarjetas de presentación, para cuando vayas a eventos y reuniones te puedas presentar con mucha creabilidad. Y, por fin, tener una página de web. No tiene que ser la página más espectacular, pero tienes que estar en las redes sociales y tienes que estar en el internet porque, si no, no existes. Exactamente. Es muy importante ese punto de que los dueños de negocios y los empresarios latinos estadísticamente deben de involucrarse un poco más en las redes sociales. Pero antes de nosotros despedir el segmento, que está muy interesante, quiero que tú sepas que tu carrera es inspiradora. Y yo sé que hay muchas personas en sus casas que están disfrutando y aprendiendo de este segmento. Y también quiero que tú le expliques al público cuáles son los requisitos que debería hacer una persona para tener una posición como la tuya o para ejercer esa posición y carrera que tú tienes. Pues personalmente yo he hecho operaciones por los últimos 12 años. Y fue todo de procesos en departamentos de servicios al cliente, logística, lo que es procesos de venta, ciclos de venta. Pero al final del día, uno en realidad para hacer operaciones tiene que tener una fundación de o finanzas, economía, manejo de administraciones y de verdad enfocarse en una compañía grande si se puede, porque ahí es donde en realidad vas a coger todos los fundamentos para hacer operaciones. Interesante. Entonces, ¿cómo nuestro público puede contactar tus servicios para que puedan llamarte y seguir aprendiendo de todo lo que ofrece tu compañía? A mí me pueden contactar en marulany.com Importante. Así, amigos, que solamente necesitas tener deseo de progresar, de crecer, y no solamente en el ámbito del comercio y de la empresa, sino en el crecimiento personal. Así que muchas gracias por estar aquí y esperamos verte nuevamente. Ustedes no se muevan de su asiento, que hay una más en Aquí TV. Aquí te ve, aquí te ve, aquí te ve.